¿No te incomoda esto, pero? Esta es la décima versión del concurso nacional de fotografía que pretende visibilizar y conocer cuáles son las especies en peligro de extinción, las áreas protegidas o parques nacionales y el compromiso con la naturaleza. Estamos lanzando este concurso desde ayer, el 24 de agosto y pueden mandar sus fotografías hasta el 30 de septiembre. Las categorías, las bases, todas las características las pueden bajar de nuestra página Facebook de Fundación Viva y recordarles que la primera categoría de especies en peligro de extinción está el delfín del río o gufeo, en segundo lugar el titi emperador que es un monito, en tercer lugar la soca gigante que es como una gallina muy grande negra y las áreas protegidas tenemos al parque Ñanbeguazú, en el departamento de Santa Cruz, en segundo lugar el parque integrado del Guanay que está en el departamento de La Paz y en tercer lugar el área de conservación de Sama que está en Tarija. En la tercera categoría el compromiso con la naturaleza se trata de retratar a personas comprometidas con el medio ambiente, ya sean guardaparques, bomberos, bomberas, voluntarias o voluntarios y que se dedican a alguna actividad en las ciudades, como son los huertos ecológicos, espacios sustentables, cocina vegana, todo lo que preserva y visibiliza la producción ecológica y sustentable, amigable con la flora y la fauna. Así que los y las esperamos hasta el 30 de septiembre para que manden sus fotografías, todo especificado en las bases del concurso. Muchísimas gracias. ¿Quiénes son profesionales de fotografía o no necesitan? No, no, invitamos a fotógrafos y fotógrafas, hombres y mujeres, profesionales, amateurs, que nos cumplan la categoría que están en las bases. Entonces, actualmente nuestros celulares tienen buenísimas cámaras, así que las pueden retratar y nos pueden mandar. Nosotros como Huawei estamos muy comprometidos con el tema de la biodiversidad que hay en nuestro país, el tema de las especies y el peligro de extinción y siempre nos hemos destacado por capturar imágenes a través de nuestras cámaras. Y es así que vamos a comprometernos a darles equipos de la serie NOVA a los ganadores de este décimo concurso nacional de fotografía. Es por eso que como Huawei vamos a apoyar e impulsar el talento de la fotografía mediante dispositivos NOVA, los cuales van a recibir los ganadores en el mes de noviembre. Así que los invitamos a todos a que puedan enviar sus fotografías hasta el 30 de septiembre y ser parte de estos premios. ¿Cuántos premios son que van a estar en Paraguay? Cada categoría va a recibir un dispositivo de la serie NOVA de Huawei, los últimos modelos que van a llegar ya en estos meses. Entonces todos van a tener los premios. ¿La ventaja que tiene este equipo que van a regalar? Bueno, como Huawei siempre nos caracterizamos en tener las mejores cámaras del mercado y yo creo que eso es un gran incentivo también para todos estos fotógrafos que van a enviar su material y para poder ser parte de estos premios. Damos todo el apoyo a esta iniciativa, a esta acción y la idea es esa, ¿no? De poder conocer un poco más a nuestras especies, apoyar. Sabemos la situación que estamos viviendo ahora, este tema coyuntural es bastante triste. Entonces esta es una oportunidad, una forma de poder conocer, valorar y saber cuál es el motivo por el que tenemos que luchar día a día. Así que muchísimas gracias. Hoy van a venir la experiencia Recoleta, este espacio alternativo. Así que desde las comiditas que tenemos aquí probando son comidas veganas, comidas saludables, donde cuidamos mucho lo que son nuestros animalitos. Así que muchísimas gracias y bienvenido siempre.